El día de hoy yo creo que no supimos mantener el gol de ventaja que teníamos, hay momentos que el equipo pierde concentración y es lo justo para que te quiten los puntos aquí en casa. En dominio no nos han creado peligro constante, en algún momento han podido tener el balón, pero nosotros intentábamos estar juntitos y más aún cuando te pones por delante, intentas controlar un partido donde yo creo que la segunda parte del equipo entró un poco mejor, a tener un poco más la pelota, a jugar con más criterio, pero a veces hay desconcentraciones que te cuestan los partidos, me parecía a mí un partido el día de hoy que tampoco era algo para tirar cohetes, ni para nosotros ni para el mirandés, y estos partidos de segunda división son así y por ahí en alguna desconcentración que pueda tener algún equipo te puedes llevar los puntos o te los pueden quitar como ha pasado el día de hoy. Nosotros hemos sido capaces de ponernos por delante, de jugar algunos momentos bien y otros momentos en los que el equipo no no ha estado nada bien. Entonces ese es el problema. Y el fútbol, en algún momento lo he dicho, a veces tiene estas cosas, que si tú no estás ahí constantemente intentando dominar el juego, controlarlo, a veces no tienes esas cosas y pierdes puntos y en esa constante entras en ser un equipo irregular, ¿no? Aquí todos son parte de la plantilla y yo considero que a veces con matices del equipo rival que tengas enfrente puedes hacer ingresar a los jugadores, ¿no? Yo no distingo entre un chico de 17 años y uno de 34, el que se lo merezca va a jugar y si esos chicos se merecen, ahora que en esta categoría hay me parece cuatro o cinco jugadores solo en el banquillo donde tienes que estar haciendo malabares para ver a quiénes lleva. Entonces en estas situaciones yo voy a llevar a la gente que se lo merezca, ¿no? Y si son chavales me da igual. Un palo duro y es un palo duro la verdad porque era una oportunidad de las últimas para acercarte, ¿no? Hemos fallado, hemos fallado aquí en casa y el día de hoy la verdad es que sí me voy dolido, ¿no? Porque según cómo se puso el partido, según el desarrollo de todo el partido, me duele mucho, muchísimo esta derrota. No lo sé, eso todavía, como lo dije en la rueda de prensa antes del partido, mientras haya posibilidades vamos a seguir. Eso no podemos bajar los brazos, no podemos bajar la cabeza. Bien, es cierto que ha sido, como dije anteriormente, un palo, pero ante eso hay que reponerse y pelear con lo que tenemos. No defraudado, sino que me duele perder esta forma, ¿no? Me duele perder de esta forma. Yo me gustaría perder con un equipo que me pase por encima, que te cree ocasiones, que venga, que te veas inferior, ¿no? Pero cuando las cosas no son así, me duele mogollón. Lo normal, como lo que analizamos partido tras partido, ¿no? Después de los partidos hay partidos que se juegan mejor, se analizan de una manera, intentas ver los errores, por supuesto, y en este partido, como en todos, siempre hay cosas por ahí buenas que haces y otras que haces malas. Entonces, las reprimendas son analizadas y después, por supuesto, que ellos mismos lo vean y lo reconozcan, ¿no? Porque al final, si el jugador que está en el campo no reconoce las situaciones, de nada sirve que un entrenador le esté diciendo todos los errores que tiene, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un partido bastante disputado, ¿no? En el que hemos salido puestos, luego nos hemos abordado un poquito a su ritmo, de más pausa y ahí hemos sufrido, ¿no? Nos ha ajustado dar el ritmo que nos interesaba y, bueno, cuando lo hemos conseguido, hemos hecho un error en el gol, hemos leído mal la jugada y no hay que tirar la línea, hay que meter el culo más atrás, ¿no? Cuando el contrario te viene dividiendo y tiene gente con espacios, hay que recular, ¿no? Hay que salir a hacer la línea porque tenían metros para pensar y cuando hay jugadores de calidad, pues pasa lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hemos tratado de que no volviese a suceder porque esas diagonales que tiran los jugadores de banda de este equipo son peligrosas, ¿no? Los movimientos que generan tanto Marcos como Igor crean esa posibilidad y, bueno, en esa jugada no hemos estado bien, ¿no? Pero yo creo que hay que felicitar a mi equipo porque ha sabido sobreponerse al mazazo del gol y, bueno, a ver si superamos las desgracias, ¿no? Como la nueva lesión de Álvaro que parece que es ser grave en principio, ¿no? Yo creo que alguien me ha interpretado mal. Yo no he dicho que no tenía posibilidades. He dicho que tenía pocas posibilidades. Pero a mí la lógica me dice que no tiene ninguna. Pero es que no existe la lógica en este deporte. Y yo no soy ningún, digamos, aguafiestas para quitar la ilusión, ¿no?, a esta gente que la tiene que tener. Tienen que competir por algo. Pero es que ahora ya llegarían 64, ¿no? O sea, es que hemos ganado los de arriba. Es que el problema es que tiene, ahora igual tiene nueve, antes tenía ocho equipos. Es que como no nos matemos en un accidente y saquen todos los puntos, de verdad, mi lógica. Llevo muchos años en segunda B. O sea, es que es increíble, es imposible. Ahora, yo no soy quien para decirlo. Si ellos dicen que sí, yo me lo tengo que creer. Pero yo si estuviera en su situación, os diría sinceramente que no. No es posible. Porque es que algún día vas a tener malo. Y vas a empatar. Ya no voy a hacer perder, ¿no? Me empatas y ya. ¿Quieres jugar al pre-off con 61 puntos? Es imposible. Es imposible. En la historia de segunda B no ha pasado. Y aparte de que tiene que abater, quedan ocho partidos. Batir todos los récords de la historia. Ocho partidos seguidos ganados. En este grupo, un año hice yo en el sexto, mira. Pero vamos, habíamos tenido una primera vuelta mala y hicimos una esplendorosa. Una de 42 puntos y un momento que ganamos ocho partidos seguidos. Pero ahora, en una fase anterior, en los ocho últimos, es muy complicado. Porque todo el mundo al que se va a enfrentar se juega algo. Y arrastran con el empate y tal. Es muy jodido ahora. Los que hay equipos, vamos a sacar menos puntos. Y eso que nosotros hemos sacado bastante ya. En la segunda vuelta, pero es lo habitual. Porque a todo el mundo ahora tiene la sensación de que con un punto se puede meter arriba. Que con un punto se salva. Entonces es mucho más complicado ganar los partidos ahora. Porque todo el mundo se juega algo. Y si hubiese hecho antes los deberes, pues sí. Pero yo ahora la verdad es que lo veo complicado. Pero ya os digo que yo no soy quien para meterme en un charco que no es el mío. O sea, yo bastante tengo los míos y no quiero mojarme en este. Pero creo que lo tiene complicado, sinceramente. Que si no digo la verdad, dejo de ser yo. Sí, más o menos, si no se ha visto. Ha habido momentos que han jugado bien, ¿eh? Porque, joder, es que tienen jugadores de caridad, ¿no? Si el misterio sin resolver de este año es ¿por qué un equipo tan bueno como el Salamanca, que ha tenido dos sentados muy buenos además, no está más arriba? Pero es que había mucho gallo en este corral. Y le está pasando lo mismo al Real Unión. Le está pasando lo mismo al Orñez. Es que esos han hecho equipos, no para jugar periodos, para ser campeón, ¿eh? Y al final, hoy he leído en algún diario que no, que como que es mentira lo que yo he dicho del Mirandés. El Mirandés, lo vuelvo a decir, tiene 660.000 euros para la plantilla, cuerpo técnico y director deportivo. Todos incluidos. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad. De un presupuesto de 1.100.000, el resto tenemos fútbol base, viajes, médicos, físicos. Pero esta plantilla vale eso, que alguien lo ha puesto en surf hay en duda. Doy mi palabra de honor, que con eso hemos hecho la plantilla. Y es lo que hay. Y no me gusta hablar de números. Luego el Presi me dice que me toca hablar de números, ¿eh? Pero, joder, me jode que se dude mi palabra. Tengo todos los defectos del mundo, pero os aseguro que soy sincero. Y por eso a veces me dan cada hostia, pero es que no puedo callar. Si me callo, le dan que sea el que me han metido debajo del agua. No. 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 Gracias.